Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta Este vídeo que hago es para explicaros un poquito más Cómo participar en el sorteo de Avermedia De la capturadora que sortea Avermedia Porque veo que no queda muy claro todavía En primer lugar, muchísima gente ha preguntado Es que... ¿Dónde tenemos que comentar? ¿Tenemos que comentar en el vídeo? ¿Tenemos que comentar en Facebook? ¿Dónde tenemos que comentar? Bueno, pues... ¿Tenéis que comentar? Bueno, si comentáis en los vídeos y en Youtube y en Facebook, de lujo Y si votáis en los vídeos y en Youtube, de lujo también Pero en principio, el sorteo se hace participando desde Facebook Es decir, vosotros agregáis como amigos Avermedia Y cuando ellos os acepten, bueno, vosotros comentáis dentro del muro de Avermedia Pero dentro del muro, espérate un segundo, para Dentro del muro no Dentro del vídeo Vosotros comentáis Este vídeo que hago Bueno, no, este no Un vídeo que utilice la capturadora como uno que vamos a subir mañana Del Coro Dutti 4 Está hecho con la capturadora Entonces Avermedia lo subirá al muro de Facebook Y vosotros le dais a Me Gusta Y comentáis dentro del muro ¿Por qué dentro y no fuera? O sea, ¿por qué me amo dentro del váter y no fuera? Fácil Si vosotros comentáis dentro de lo que es el vídeo Avermedia lo tiene más fácil para coger a los usuarios, a los chicos o chicas Que se han comentado Entonces los cogen y ya tienen un número para A cada uno les asignarán un número Si lo hacéis fuera Ya la cosa es más difícil Entonces lo tenemos todo organizado Y el motivo básicamente es ese ¿Vale? Comentar dentro de los vídeos Del muro que pone Avermedia en el muro No fuera Porque es que si no, no podéis participar Y me sabrá muy mal Ayer estuvimos viendo Loprieto y yo Y creo que en total son unas 20 personas Las que participan realmente Mirar dentro del tiesto Por el amor de Dios Comentar dentro de los vídeos ¿Vale? Así en serio todo será más fácil Y más fácil para vosotros Que tampoco tiene mucha pérdida ¿Vale? Este vídeo simplemente es para explicaros de nuevo Cómo participar Mañana subiremos un vídeo del Coro Dutti 4 Explicando un poquito más La historia de amor que sucedió Entre Avermedia y nosotros Y explicando un poquito Bueno, pues comentarios Que se han oído por ahí Que no son totalmente ciertos Espero que os haya aclarado Un poquito más el vídeo Os dejo bajo el link De Facebook Y también os dejo Por aquí arriba El link del vídeo De cómo participar ¿Vale? Un besito a todos chicos Y nos vemos mañana